En dos y dos, le tira a línea por encima del tercera base, pica buena, se abre, logró cortarla y hacer julio, anotaron dos y esto se abre completamente. Empuja la tercera del juego, Raico para él, que bien le pegó para la banda contraria. Bueno, pues juego abierto, decíamos que ha sido la característica de este playoff, llega al sexto juego, llega cerrado, pero no han sido desafíos que hayan sido cerrados, ni mucho menos. Viene otro lanzador, Reylandi González. Viene Reylandi González a tratar de frenar a unos alazanes y parece que otra vez la caballería, los caballeros...